Gracias al público, gracias a ustedes que nos han apoyado todo, todos los tiempos y gracias a ustedes Banda Machos sigue vigente, sigue viviendo con todas las ganas, con todo el corazón, siempre haciendo música para todo nuestro público. Banda Machos hace la música de compositores conocidos como famosos o que van iniciando. Banda Machos lo ha hecho, yo creo que es la parte que nos ha ayudado a mantenernos al gusto del público, a seguir siendo lo que ahora sigue siendo Banda Machos, una banda, dice un gran amigo Alberto Mitchell, una leyenda vigente, una banda que tiene continuidad, 25 años totalmente trabajando todos los años y hemos caminado y llevado nuestra música a los corazones de sus hogares. Ya no me digas nada, levanta tu mirada, quiero ver tus ojos una última vez, ya no derrames llanto, Si no soy tu destino, yo en tu camino no me interpondré, no voy a detenerte, aunque el golpe sea fuerte, agarra tus cosas y vete con él. Solo espero que seas muy feliz y dichosa, que viva rodeada de cosas hermosas, que nunca en tu cama se apague la llama cuando estés con él. Que no dejes de ser la princesa del cuento, que te des su vida a cada momento, que vivas ajena al arrepentimiento como lo soñé. Te deseo buena suerte, porque yo sé perder. No voy a detenerte, aunque el golpe sea fuerte, agarra tus cosas y vete con él. Solo espero que seas muy feliz y dichosa, que viva rodeada de cosas hermosas, que nunca en tu cama se apague la llama cuando estés con él. Que no dejes de ser la princesa del cuento, que te des su vida a cada momento, que vivas ajena al arrepentimiento como lo soñé. Te deseo buena suerte, porque yo sé perder. Ahí está pues la mano de cita y se lo vamos a cargar muchísimo. Gracias por esos aplausos.